Hola friends, bienvenidos a este canal, en este video voy a estarles haciendo un producto nuevos y otros no tan nuevos Muchas gracias por ver, los invito a suscribirse, dar like y sin más que decir vamos a comenzar Lo primero que vamos a estar haciendo es las cejitas y voy a estar utilizando este producto de L.A. Crow Que es el tono blonde, es el que siempre utilizo y también como brochitas nuevas Estuve adquiriendo estos de Allury Collection Ella es una influencer que se llama Alondra y tiene su página en línea y vende varios productos Entre ellos este que es para las cejas y ella en sus videos de TikTok muestra como utilizar estas brochitas Y esta tiene dos lados, le voy a quitar esto, esta Ahorita se ve así porque está nueva pero en su video se ve muy impresionante como se hacen los pelitos así Súper fáciles y se ve muy, se le ve muy bonita la ceja Y esta tiene dos lados Esta es más grande, primero voy a estar agarrando esta paletita que fue una colaboración con Mofi de Abby Roberts Y vendían unas brochitas así pinceles con la punta muy finita Y también voy a estar utilizando este producto Aquí está Creo que varios de ustedes ya lo conocen Este producto de Inglot Que es un Duraline Lo voy a estar poniendo en mi pomada para hacerlo más líquido Bueno, entonces voy a agarrar este producto Es la primera vez que lo utilizo en una gotita Creo que ya con eso es suficiente y voy a estarlo mezclando con la espátula Ahora voy a estar agarrando esta brochita Voy a usar el lado más chiquito Ya ven que casi no tengo muchas cejas Así que vamos a tratar de darle más forma y rellenar todos los huequitos Así que A mí esta brochita sí me está gustando Porque es súper súper precisa Y pues a simular Simular cabellitos con esta forma que tiene Voy a estar utilizando esta que ya lo ha usado antes Es la 420 Y de producto nuevo voy a estar utilizando este polvito que es de la misma línea Y es en el tono 10 porcelana Vamos a ver cómo queda porque sí este polvo es bastante más claro Que esta base Así que pues vamos a ver cómo se ve Voy a estar tomando otra vez mi paletita Y voy a estar poniendo esta base aquí Y con esta brocha que es planita para base voy a estarla aplicando Donde dejé mi espejo El corrector voy a estar utilizando este que es de la misma línea también Y es en el tono vainilla 355 Y ahora voy a estar utilizando el polvito También trae su esponjita Pero esta no la vamos a estar utilizando De rubor voy a estar utilizando esta paleta de Rosy McMichael con Beauty Creations Voy a estar tomando este que es un poco más frío El iluminador voy a estar tomando esta paleta también de Rosy McMichael con Beauty Creations Voy a estar agarrando este color que hace aquí Ahora voy a estar agarrando este de Sephora Que es un Makeup Setting Spray Es la primera vez que lo utilizo Y dice que dura hasta 16 horas El maquillaje dura hasta 16 horas con este Setting Spray Es a prueba de transferencia, de sudor y de humedad Para mis ojos voy a estar utilizando esta paleta que se llama Flutter By Así se llama Y así se presenta por la parte de enfrente y por la parte de atrás Tiene textura En las letras, todo esto Incluso se le caen los brillitos Y yo amo las mariposas Así que esto se me hace súper bonito Nada más de ver el empaque Ahora voy a estar abriendo la paleta Y sacándola del empaque El mismo diseño de la caja Así por la parte de enfrente y por la parte de atrás Y por los lados tiene este pequeño detalle Que es en dorado Que también la hace lo ser muchísimo más bonita Le da este toque Tiene su plastiquito protector Y así se presenta Voy a estar tomando esta rosita que está aquí ¿Dónde? Este Este lo voy a estar aplicando como mi tono de transición Con una sombra Con una brocha Así de grande Las sombras de Colourpop son muy bonitas Y siempre tienen como la misma calidad No van variando de una paleta a otra Todas tienen la misma buena calidad Y tienen muy buenos precios también Les voy a estar tomando esta sombra que está aquí Esta Que se llama Mariposa Tiene un poco de brillito Pero yo creo que no se va a transferir tanto No lo sé porque no les hice swatch Pero vamos a ver qué tal Voy a hacer un Halo Eye Así que lo voy a estar poniendo al final Y al principio de mi ojo Nada más voy a depositar el color Y después voy a pasar a difuminar En esta paleta también hay unas sombras Que tienen como una marquita Como esta por ejemplo Entonces en la parte de atrás Nos dice que esas sombras Que están marcadas No son para el área de los ojos Así que es bajo nuestro propio riesgo Si las usamos o no Y así la marca se está protegiendo Si algo te pasa a ti Pues ya te lo están indicando Esta ha de ser una Es una sombra mate Pero Un pigmento o algo así La voy a estar poniendo En la misma parte donde puse El color anterior Para oscrecer un poco la zona Ahora voy a estar tomando Este que está aquí A ver Este Voy a estar tomando este color Y lo voy a poner Afuera Así en el párpado Inferior Y lo voy a conectar Con lo que tenemos ya acá arriba Estas paletas que tienen Estas marquitas Les sugiero que primero Hagan un examen En su piel En su mano Para que vean Si son Si les causa alguna reacción O algo así Y ya Si les pasa eso No ponselo en los ojos Para que no sea riesgo Pero primero siempre Checarlo en su piel Y ya después Si no les pasa nada Lo pueden utilizar en los ojos Y sin problema Porque si hay que tener Mucho cuidado La piel es Muy sensible Y hay que cuidarla bastante Para difuminar Esto que puse Aquí voy a estar Utilizando este color Clarito Que está de este lado Este también es un mate Porque Iba a utilizar este Pero este no Este es un satinado Así que voy a estar Utilizando esta sombra Para difuminar Esta parte de aquí Para la parte de aquí Del huesito Voy a estar utilizando Esta Que tiene un poco De satinado Nada más Voy a estarlo aplicando Un poquito En esa área Ahora en esta parte Voy a estar aplicando ¿Cuál? Voy a usar Este Este que está aquí Voy a estar aplicando En el principio En el principio De mi ojo Y para lágrima Voy a estar utilizando La misma brocha Y voy a poner Este que está aquí Es como un tono Morado Con rosita Muy bonito Como delineador Voy a estar tomando La misma brochita Voy a usar Este que es como No sé Se ve como un café Muy oscuro Así que lo voy a estar poniendo Aquí en la línea de agua Nada más para Hacer No creo que haga colita Nada más aquí En esta parte Y ya terminamos Con esta paleta Creo que Estudié casi Todos los cuales Este Jelly Mash De Corp Nunca he probado Uno Así que quiero probarlo El día de hoy Así es como se presenta Viene en su tarrito Y Vamos a ver Ahí nos indica Que tenemos que Mantenerlo cerrado Para que Siga Para que se Mantenga Más bien Y así es Como se mira Es un tono Como Rose gold Muy muy bonito Y vamos a estarlo Aplicando Creo que Con los dedos Y lo voy a poner Aquí en el centro Para mis labios Voy a estar Utilizando Estos dos De color Estos dos Colores Este es el Terminado Gracias por ver No se olviden de suscribirse Dale like Y nos vemos pronto En el siguiente video Los quiero mucho Bye 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 Gracias.